Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, cuando partido yo tengo que jugar, todos los equipos se ponen a temblar, porque ellos saben de mi capacidad, de las cosas nuevas que yo puedo improvisar. Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, como la tortuga porque es original, como el rice and beans que jamás puede faltar, como el zorro si para mi sangre yo curar, como el rondón para mi cuerpo alimentar. Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, esta es la tromba, toda generala, somos un equipo que viene a ganar, si quieres poposí y matina también, o así mota la manga cuando quieran cooperar. Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, todos los guanáticos yo vengo a invitar, para que partidores nos puedan presenciar, a los delitos y para el baile de la estrella, pensurca, guita, puerto viejo, cita, hola, hey. Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, bienvenido a jugar y a ganar. Yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, a todos los fanáticos yo vengo a invitar, para que partidores puedan presenciar, esta es la tromba, toda generala, y somos un equipo que viene a ganar, Yo soy la tromba, de limón, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar, yo soy la tromba, he venido a jugar y a ganar. Atacando el equipo limonense Se va por la punta izquierda Y va entrando con todo igual a la cancha Y tiro, 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 tiro Gol, gol, gol Gol, gol, gol